Muy buenas noches suscriptores, soy Brayzman Rueda Y en el día vamos a dar inicio al curso de diseño electrónico con Proteus 8.6, Servipactos Antes que nada vamos a hablar un poco de Proteus Proteus es un software de diseño electrónico que nos permite crear esquemáticos, modelar PCBs y visualizarla en 3D Igualmente nos permite simular diferentes dispositivos o componentes electrónicos Y programar microcontroladores de diferentes familias y de diferentes casamatrices o diferentes empresas Para empezar vamos a abrir Proteus 8 dándole clic derecho y ejecutar como administrador Es importante este paso porque esto evita muchos errores y que se cuelgue el programa durante la creación de nuestros proyectos Bien, una vez abierto nos va a quedar de la siguiente forma Vamos a hablar en esta primera clase de lo que son los iconos y funcionalidades de Proteus 8 Bien, en este caso este curso que se va a impartir aproximadamente van a ser 7 a 10 clases Vamos a aprender lo que son las funcionalidades de Proteus en su versión 8 Vamos a ver como crear un esquemático y vamos a diferenciar diferentes componentes Vamos a simular diferentes tipos de señales y vamos a hacer diferentes trabajos Los cuales nos van a ayudar a comprender los aspectos más básicos Pero los más elementales para poder crear nuestros circuitos Bien, posteriormente a esto vamos a aprender a modelar componentes Vamos a aprender a crear Gerberts que son los archivos necesarios para poder Y de alguna forma reproducir nuestro circuito ya en la vida real Bien, ya sea a través de una CNC o diferentes máquinas industriales encargadas para este propósito O especializadas en este propósito Bien, vamos a trabajar lo que son programación a través de la nueva funcionalidad de Proteus La cual nos permite instalar un compilador de ciertas familias de microcontroladores Instalamos el compilador en nuestras máquinas o en nuestros computadores Y a través de un editor de código que posee Proteus Podemos acceder a este compilador y realizar nuestros programas Y paralelamente a esto iremos simulando la programación de microcontrolador Bien, entonces, en videos anteriores mostré cómo programar un Arduino con Proteus 8.5 Bien, 8.6, no recuerdo bien qué versión tenía Entonces, vamos a hacer esto, pero vamos a utilizar un PIC Es decir, para estas 7, estas 6 a 10 clases Porque pueden ser 6 Vamos a hacer lo que es una tarjeta electrónica basada en un PIC Vamos a ver un PIC 16 o un PIC 18, ya sea el caso que sea Vamos a trabajar en XC8 El compilador va a ser XC8 Así que es importante que aprendan a programar XC8 Para los que no saben programar en XC8 En mi canal de YouTube dedico 7 o 9 videotutoriales No recuerdo bien De eso lo programas en XC8 con el PIC 18F2550 Donde trabajamos con una librería así de más Para poder crear diferentes aplicaciones Entonces, les recomiendo este curso Las personas que lo han tomado les ha gustado Me han parecido muy bueno Han entendido Y es fácil de comprender bien Entonces, les recomiendo este curso De igual forma, en la descripción de todos los videos de este curso Y así como todos los videos de mi canal Están toda la lista de reproducciones Pertenecientes a los diferentes cursos Que impartimos bien Bueno No siendo más Ya propuesto el objetivo de este curso Que va a ser crear un Una tarjeta de desarrollo Basada en un microcontrolador PIC Vamos a crear su esquemático Vamos a crear su modelo de PCB Y posteriormente lo vamos a visualizar en 3D Vamos a crear un Gerber Y cuando permitirá reproducirlo en una CNC Y eso sería todo Bien Bueno Entonces, para empezar Al abrir Proteus Es importante ejecutarlo como administrador Una vez abierto Nos va a salir esta pantalla de inicio Homepage Bien En esta pantalla de inicio Nos muestra lo que es la licencia El número de licencia La fecha que expira la licencia Por quien fue creada la licencia Y nos muestra De la versión de Proteus que tenemos En este caso Dice que tengo la 8.6 CPAC2 Bien Con la copilación 23.5.25 Nos dice también acerca Acerca unos espacios de nuestros computadores Como cuáles Que tengo una memoria libre RAM Obviamente De 2.471 MB Ok También me dice que tengo Windows 7 CERPA1 De 64 bits Bien Es el sistema operativo que está utilizando Nos dice que tenemos La nueva versión de Proteus 8.7 CPAC1 Disponible para descargar Y la 8.6 CPAC2 Para descargar En este caso No la podemos descargar Ya que este proteus Que he poseído acá Lo tengo craqueado Solo para enseñar a ustedes Cómo se utiliza Bien Y hay una versión de pago Si se puede actualizar Ok Bueno Y acá nos dice Una nota de versiones De las nuevas versiones Que lo que han cambiado Y esto es En el momento Algo relevante Ok Acá nos dan Ayudas Ayudas acerca Del inicio De Esquematic Captures Del PCV Layout Y Simulation Visual Desert También Ok Pero en el momento No vamos a hacer eso Bueno Ahora vamos a hablar Un poco de los iconos Los iconos que posee En la parte superior Izquierda Son En el project Es cuando nos va a permitir Crear nuevos proyectos De diferentes Y con diferentes características Que mostraremos Posteriormente Tenemos el open project Que nos permitirá Abrir proyectos Creados anteriormente Solo con el software De proteus Importante aclarar eso O sea Si yo hago un proyecto Con EagleCat O con Kicat O con Altium Proteus No me voy a abrir esos archivos ¿Por qué? Simplemente porque no tiene Las librerías Y porque no es compatible Ok Entonces es importante eso Luego poseemos El icono 6 project Este icono Nos ayuda a ayudar A guardar Los proyectos Que hemos creado Con nuestro software Bien Posteriormente Tenemos este icono Cloud project Que nos permitirá Cerrar el proyecto Que hemos creado Tenemos homepage Que nos va a llevar A esta pestaña Bien Tenemos el icono Schematic Capture Este icono Es el equivalente A Isis De proteus 7 Hasta la versión 8 Si no recuerdo mal 8.0 Que básicamente Sería Esta Ok En Schematic Capture Posee una ventana Editora Posee Una visualización Previa De los componentes La selección De componentes Y diferentes iconos Los cuales nos ayudarán A crear Nuestros esquemáticos Ok También poseemos Diferentes iconos En Schematic Capture Para agrandar Para minimizar Nuestros proyectos Ampliar las vistas Obviamente Y modificar Los componentes En caso que Lo requeramos Y además Bien Esto es al grosso modo Ya que En posteriores videos Profundizaremos En cada una De esas pestañas Ya que las utilizaremos En su mayoría Para crear nuestro proyecto Y aprender a manejar De una forma básica Un poquito más De básica Proteus 8 Ok Bien Luego de este icono De Pissibility Ah perdón De Schematic Capture Vamos a ver Pissibility Este icono Que es este Lo que nos va a permitir Una vez creado El Schematic Capture O sea El esquemático O creado el circuito En el esquemático Vamos a ir a PC Legit Esta pestaña Nos va a permitir Moldear O moldear Nuestro circuito O nuestra PCB Crear nuestra PCB Colocar los pads Las pistas Rotear las pistas Interconectar componentes Y demás Esto es lo que nos va a permitir Esta pestaña Bien Esta pestaña Va ligada con Schematic Capture Bien Es decir Una vez tengo Schematic Capture Automáticamente Abro Pissibility Y Me sale toda la lista De componentes Para poder agregarlo Manualmente Crear las diferentes Capas que se necesiten En el circuito Y rotearlo A mi acomodo Pads Colocar puentes Y demás Para poder crear El esquemático Que yo deseo Bien Luego sigue 3D Visualizar Este icono Nos va a llevar Acá Actualmente Sale esta ventana En blanco Porque simplemente No hemos creado Nada Pero en esta ventana Deberá salir Una aproximación A la vida real De como nos quedara Nuestra PC Una vez moldeada En PCVLay Ok Ahorita abrimos Es un ejemplo Para poder visualizar Esto Luego sigue El icono Gerber Baird Gerber Baird Perdón Y Esta pestaña Muy parecida A PCVLay Esta pestaña Nos permite Crear El Gerber Necesario Para poder Imprimir Nuestros circuitos De una manera Profesional Vamos a crear Los archivos Necesarios Para que Una máquina CNC Una máquina Industrial Especializada En Creación Nos lea Las diferentes Coordenadas De nuestro circuito Y Crea A través De una Fresadora CNC Puede ser Las rutas Igualmente Perfore Los agujeros Si se necesita Si es tecnología THC Es SM Simplemente Creer Las pistas Ok Entonces Para si se utiliza Este editor Gerber Ok Posteriormente Sigue El símbolo Design Explorer En este Vamos a Mirar El diseño De cada Página O de cada Capa De El Scam De Captures Ok Entonces Nosotros Podemos crear Diferente Rots Ok Rots Significa Diferentes Capas Del Circuito Pero No Significa Realmente Que sea Una Capa En En Estado Físico Sino Sino Que Simplemente Para no Saturar El editor De ventana De diferentes Elementos Ya que Pueden ser Circuitos Sumamente Grandes Entonces Simplemente Lo enviamos Por capas Rochid 1 Rochid 2 Etcétera Bien Entonces Design Explorer Me va a analizar Cada una De estas capas Me va a mirar Las Las partes De estas capas Y demás Ok Posteriormente Si Vilo Fumaterials Y Acá Ok Acá Acá Vamos a ver Cada Material Las Referencias El Valor Depende De la Empresa Depende De la Actualización De Cada Empresa Por ejemplo Un Resistor Acá Tenemos Diferentes Valores Resistores La Referencia El Valor Cuantos Hay En Stock Y El Costo Por Unidad Esto Es En Cuanto Ya Cuando Tengamos Un Esquemático Acá Ya Crea Con La Resistencia Por Ejemplo Si Tengo Un Transistor 2 N 22 22 De No Se La Empresa T O Texas Instruments Actualmente Actual Automáticamente Perdón Pistos Materials Va a Detectar Que De Esa Empresa Y En Su Base De Datos Algunas Ves Algunas Ves No Va A Tener La Referencia De Ese Transistor El Valor De Ese Resistor Cuanto Transistor Cuanto Es En Stock Y El Costo Por Unidad Bien Entonces Esto Es lo Que Me Hace Esta Pestaña Bien Muy Importante Saber Esto Para Cuando Va Crear Digamos A Cantidad Bien Y Bueno Esto Es Para Diferentes Proyectos Cuando Tienen Diferentes Proyectos Que Es El VSM Studio VSM Studio Que En El Momento No Creo Que Lo Hay Vamos A Utilizar Bien Luego Siguiendo T Proyectos Ya Esos son Apuntes Que Uno Necesite Digamos De Proyecto Ya Sea Cuando Estar Trabajando En La Parte De AP Administración De Proyectos Donde Tenga Que Hacer Intercambio De Proyectos Entre Ingenieros O Técnicos O Demás Para Que Cada Persona Sepa Que Fue Lo Que Se Hice Al Circuito Y Por Que Son Notas Generales Ok Y Bueno Sigue Source Cod Source De Código Que Tiene Por Defecto Proteus 8 Todas Las Versiones De Proteus 8 Este Editor Lo Que Nos Va A Permitir Es Programar Los Micro Proyectadores Y Micro Controladores Que Posee Proteus En Sus Librerías Ok Entonces Los Pasos Necesarios Para Hacer Esto Ya Los Explique En Vídeos Anteriores En Vídeos Anteriores Explique Como Programar Un Arduino Con Proteus 8.5 Saber Como Les Dije Anteriore Vamos A Manejar X 8 Programaciones Para Micro Dolores PIC Para La Familia De 18 Que Te Va Utilizar Un PIC 18 Probablemente Para Crear Nuestra PCB Bien Entonces Para Utilizar Lo Que Es El Source Code Que Es Acá Que Es El BSM Studio Que Les Habla Ante Diferentes Proyectos Diferentes Programas Y Para La Mente Al Programas Que Estemos Escribiendo Lo Vamos A Poder Simular En Esquematic Capture Ok Tenemos El Econo De Ayuda Que Sería Este Help Y Eso Sería Todo Entonces Acá Tenemos Unos Menús Que Básicamente Resumen Estos Iconos System Configuración Del Acerca Del Lenguaje Qt Qt Es Como El Interfan No Como El Compilador Que Con el Que Hicieron Proteus Por Decirlo Alguna Forma Bien Entonces Para Que Tengan En Cuenta Esto Y Bien Muchachos Esto Esto En Cuanto A La Introducción La Primera Clase Del Curso De Diseño Electrónico Con Vamos A Crear Nuestros Diseños Es Importante Que Sepan Eso Y Dentro De Poco Vamos A Empezar Bien Esto Es Todo Muchachos En Mi nombre Prima En Rueda Espero Que Les Guse Esta Pequeña Introducción Ni Tan Pequeña De 16 Minutos Pero Bueno Es Y Estén Atentos De Mi Frente Video Tutorial Bien Esto Es Todo Y Hasta La Próxima